La ciudad de Jativá es verdaderamente encantadora y su gran patrimonio lo demuestra, como su castillo, considerado por muchos la fortaleza más impresionante de España, que ha sido declarado Bien de Interés Cultural. El castillo de Jativá, situado en la localidad homónima, en la provincia de Valencia, es una doble fortaleza de estilo gótico valenciano, formada por dos castillos, el castillo menor y el castillo mayor. Por la situación estratégica del municipio, ha sido escenario y testimonio de numerosos conflictos a lo largo de la historia. Fue prisión de estado de la corona de Aragón, y en él estuvieron presos personajes célebres como el conde de Urgell, los infantes Fernando y Alfonso de la Cerda, y el duque de Calabria, entre otros muchos. Durante mucho tiempo, fue considerada una de las mejores fortalezas de la península. Tras la guerra de sucesión, entró en decadencia, y actualmente el ayuntamiento de Jativá se encarga de su gestión. Sin duda, el castillo de Jativá esconde muchos secretos entre sus muros, y merece la pena visitarlo para conocer gran parte de nuestra historia. ¡Suscríbete al canal!